Creo que usted nos mande a traer cuándo y cuándo y siempre. Para mí era difícil llamarla y siempre lo mismo. Me decían que ellas querían estar conmigo, con nosotros. Yo les decía, sí, mija, pronto vamos a estar juntas, siempre. Pero por eso fue que nosotros hicimos todo el esfuerzo de traerlas para no estar separadas ya de ellas. ¿Hace cuánto salieron de Honduras ellas? Pues hace como, creo que como tres semanas. ¿Tuvieron noticias de ellas hasta cuándo? Hasta el jueves ocho días que tuvimos noticias. ¿Cómo fue? ¿Ellas la llamaron? ¿Cómo pasó ese contacto? Pues, me hablaron, me habló la migración, de que mis hijas me las habían agarrado, que me las tenían ahí. Y que las había agarrado el, como que le dicen, los que están en la frontera. ¿El vol de patrulla? ¿Ah? ¿De patrulla fronteriza? Sí, patrulla fronteriza. Que no me preocupara, que ellos las tenían y que ellas me iban a llamar después. Que dentro de dos, de una o dos semanas que me las iban a enredar. ¿Usted espera un reencuentro con ellas? ¿Qué es lo primero que le... ¿Qué es lo que más deseo? Estar con mis hijos. Que me las entreguen, pues. Es lo que yo quiero que me entreguen a mis hijas. Porque, me hace mi corazón chiquito. Yo quisiera tenerla ya. Estrecharla en mis brazos y decirles que las quiero mucho. Por tanto tiempo que las dejé abandonadas. Quedaron allá chiquitas. Pero, no les pude dar todo, todo el amor de madre como cuando estaban chiquitas. Y ahora quiero, pues. Quiero, no voy a reponer el tiempo que perdí con ellas, ¿no? Pero, quiero darles el amor, lo que no les he dado hoy. Que necesito conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con alguna de ellas? Ayer. ¿Qué conversaron? Ella me dijo que... Estaba bien alegre, pues, que ya les habían dicho de que las iban a entre... Que, si es posible, de ayer, ahora parece que las iban a entregar. Que ya les iban a decir que les iban... Les dijeron que les iban a dar salidas, que iban a sacar un grupo. Pero ellas no sabían de que las iban a mandar para allá a otro lado. Ellas creían que, como yo les decía, que estaban cerquititas aquí, a dos horas de aquí. Le digo, mija, no se preocupen, ya. Ya vamos a estar juntas. Le digo, ya, ya, venga. Sí, mami. Hasta me decían, prepáreme comida, mami, para comer. ¿Qué le pidieron ellas? Dice, me gusta el pollo, dice. Pollo con arroz, vegetales, dice. Hágame puré de papo, mami. Un montón de comida, téngame, porque yo estoy bien hambrienta ahorita, me dice. Pero no es que no les dan de comer allá, sino que ella quiere comida hondureña. Sí, que ella quería que yo les hiciera comida. Dice, comida suya, mami, quiero comer hecha suya, dice. Sí, pero sí estamos bien, me dijeron ellas. Estamos bien ahorita, mami, no se preocupe por nosotros. ¿Ellas estaban tristes, estaban alegres, o estaban, cómo estaban ellas cuando usted habló con ellas? Unas veces, sí, me hablaron triste, al principio, pero ya después no. Como yo le daba aliento, yo le decía, no se preocupen, mija, esto va a pasar. Le digo, ya pronto, ya pronto vamos a estar juntos, ¿ok? Le digo yo, solo nomás pídanle a Dios que el Señor va a conceder esos deseos de que nosotros estemos juntas, le digo yo, otra vez. Sí, mami, le dije, sí, es cierto. Entonces me decía, pídanle a Dios, mami, dice, de que en este grupo que saquen, ayer, me digo él, que nos vayamos nosotros también, me dice. Sí, mija, le digo yo, venga usted que van a salir de ahí, le digo.